Música 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 Fue bajo de un oreno Soy lo que tuvo un pato, hace el tiempo no encontraste Vengo aquí y voy a llamarte Pum pum, paso a trojar Para que siente no lo presenta, casi estoy dentro de mi Yo me lo pedí y yo termino chato, chato, chato Ay, like that, no Siéntese, chomía, chombo, eres chombo Y ahora voy, con pines, 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 chombo Para ahora, para qué Venga, cual es el punto de ver que Estás volando No me estés Amado Y me llenara a mis Pines, chombo Y ahora voy, con pines Y hace falta, mi corazón Porque estás no callar Y hace falta, mi corazón Porque estás no callar Y hace falta, mi corazón Y ahora voy Ob愛es Y ahora voy Queuchs Y hace falta, Y ahora voy ¡Buenas!